A mi hermano lejano, cuéntame un poco. Sí, usualmente cuando una persona nos llama que quiere sacar a su persona querida de los centros de detención, les preguntamos cómo supieron de nosotros. Algunos nos han comentado, es que mi hermano está detenido y en el centro de detención vio la televisión y vio el comercial en Hermano Lejano. No, y para nosotros es un gusto que podamos divulgar, porque vale la pena divulgar a Libre by Nexus. Claro que sí, estamos aquí para servirles y vuelvo a repetir el número, 1-888-997-7646.